¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, chicos. Hoy estamos aquí en Marvel Snap, gente, y en este vídeo vamos a estar jugando con esta carta que nos salió en el vídeo anterior, la Magic, en nuestras cartas misteriosas. Entonces, vamos a jugar con esta carta que ya la tengo equipada. Listo, chicos. Estamos aquí en la partida. Ok, miren, ya nos salió la nueva carta, pero nos falta una. Botamos a Yondu para que elimine una carta de nuestro enemigo. Las cartas en las manos de ambos jugadores tienen más dos de poder, dice. Ok, eliminamos. Podemos lanzar a Joybuster para que se fusione con Yondu. Y así tenemos tres espacios todavía. Miren, chicos. Se activó Magic. Así que vamos a lanzar el Mojo World. ¿Quién tiene más cartas aquí obtiene más 100 de poder, dice? Miren, convertimos ese lugar en la ubicación de Limbo. Y tenemos siete turnos. Esto es lo que hace Magic. Ok. Ahorita podemos votar a Doctor Strange. Al coleccionista. Entonces, chif. Nos lanza Apocalipsis. Ok, tenemos 14 puntos en Limbo. Tenemos Ironheart. Pero primero votémonos a Atman. Con Ironheart nos van a subir los puntos en esa ubicación a nuestras cartas. Ok. Podemos lanzar a Hulk. Tenemos un turno más. Así que... Vamos a ver qué carta nos lanza nuestro rival. Nos lanza Apocalipsis de 12. Pero seguimos ganando en Limbo. Ok, Iron Man. Entonces, lanzamos a Iron Man aquí y lanzamos a Mantis acá. Sí, señor. Con Iron Man se duplica el poder. Sí, tenemos 36. Entonces, esta partida está ganada, gente. Ganamos en dos ubicaciones. En la izquierda y derecha. Muy buena partida, gente. Comenzando con la nueva carta de Magic. Y sacamos Víctor. Muy buena partida. Me gustó esa carta. Convierte... Requierda ubicación en Limbo. Y nos sube a 7 turnos. Ok, chicos. Miren. Aquí está la nueva temporada. Ha sido el 29 de marzo. Hace dos días nada más. Dice... Dice... Tenemos nuevo personaje. Barón Semo. Este es el Barón Semo. Reclito la carta de menor costo del mazo de tu oponente a tu lado de esta ubicación. Estas son recompensas... De temporada. Nuevos personajes. Serie 5. Red Hull. La gente de Estados Unidos. Soy Capitán América. Miren. Tenemos Red. El Guardián. A White Widow. ¿Cuál más tenemos? Widowskis. Serie 5 igual. Valentina. Dice... ¿Cuándo llegan las nuevas cartas? Se lanzan nuevas cartas todas las semanas. La primera será HUB. La carta del pase de temporada del mes pasado. Que se lanzará como carta de la Serie 5 el 2 de abril. Entonces el 2 de abril llega HUB. También con el rojo. El 9 de abril llega en la gente de Estados Unidos. 16 el Guardián Rojo. El 23 Watt Widow. El 30 Valentina. Tenemos cofres destacados. Con variantes. Tenemos variantes, variantes. Que igual llegan. En todo este mes. Ubicaciones nuevas. Castillo Semo. La primera carta que juegas aquí cambia de lado. También tenemos la torre. Veo símbolo. Después del turno 5. Todas las cartas de aquí obtienen menos 2 de poder. Álbumes nuevos. No te pierdas la invasión de la tienda. 30.99 los días 9 y 10 de abril para completar la colección. ¿Qué más tenemos? Colección 2, colección 4, colección 6. Diferentes variantes. Gente de las cartas. Twitch Drops. Para los que ven. Los que están en Twitch. Entonces. Esta es la nueva temporada. Gente que ha salido el 29 de marzo. Nueva temporada. Thunderbolt. Entonces. Vamos a ver. Aquí estamos. En el pase. Aquí estamos en el pase. Gente. Cuesta 10 dólares. Baron Semo. Miren. Nos dan igual oro. Variantes. Créditos. Potenciadores. Bastantes objetos. Gente. ¿Qué les parece? Miren. Acá en el nivel 50 nos dan. A ver. Un Semo. Esa variante. Eso gente. Sería. Ya vimos la nueva temporada. Jugamos con la carta. Entonces chicos. Para el próximo video. Para tratar de. Desbloquear. Estos cofres de coleccionista. Para ver si nos sale alguna otra carta misteriosa. Entonces chicos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal. Que es totalmente gratis. Y nos veremos. En una próxima. No se olviden de suscribirse al canal. 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 ¡Gracias!